Y hoy tenemos nuevas imágenes del hombre que autoridades dicen robó una sucursal de un banco en la región. La imagen en la derecha de su pantalla muestra al hombre cuando salía de la sucursal del Key Bank en la 6917 Cole Creek Parkway. Él le pasó una nota a la cajera demandando plata. Al salir del banco se quitó la gorra que llevaba, las gafas y una chaqueta. A cualquier persona con información se le pide que llame al 911.